La primera vez que tuve la oportunidad o lo que yo afirmo o creo haber vivido, en este caso de haber subido al interior de una nave, fue el 18 de abril del año 86, o sea, 12 años después de haber iniciado la experiencia de contacto. Ese mismo año tuve el alto honor de ser invitado dos veces a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 13 y 22 de agosto del año 86, donde di dos conferencias sobre el mensaje de contacto extraterrestre. Pero esa oportunidad, la experiencia fue de esta manera. Estaba en compañía de otras personas cuando apareció un objeto en el cielo. Entonces, yo me alejé un poco de ellos y me cayó, o sea, cayó encima mío una especie de haz de luz, de forma oblicua, a más o menos un metro y medio alrededor mío. Por más que extendía los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como suspendido en el aire. Pero más que sentía una fuerza que me jalaba hacia arriba, era como si me arrastrase a los lados. Al cabo de... no llevaba un minuto, escuché como el ruido de una tapa de alcantarilla, que se iba cerrando debajo mío, y eran como tres círculos concéntricos, y de un punto central salían varios rayos. Se fue cerrando esa especie de tapa, la luz era muy potente, no podía mirar de dónde venía, pero cuando bajó la intensidad, la luz fue como depositada en esa especie de tapa, y podía ver entonces ya que la luz procedía a un cristal en forma de rombo, suspendido en un techo abovedado. Se apagó la luz, quedé sobre la tapa, y me encontré en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo y reflejaba un poco esta luz. No veía a nadie. Tenía miedo, a pesar de que uno ya los conozca y los haya visto alguna vez, siempre tiene uno temor a lo desconocido. Entonces, del lado izquierdo, ligeramente por encima del nivel del suelo, vi una puerta ovalada, abierta, brillante. Me dirigí hacia allá, o sea, traté de ir caminando, de vencer mi temor, y palpando en la oscuridad, ubiqué una especie de rampa. Me subí en ella, me acerqué hacia la puerta, no me atreví a mirar de inmediato, tenía, estaba muy agitado, muy nervioso, traté de tomar respiraciones lentas y profundas, y cuando ya me decidí a mirar, a través de la puerta, comunicaba un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza. Y en el centro de la habitación había como dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba, romos y transparentes. Después pude ver que dentro de estos tubos había como una especie de unos tubitos más pequeños con fragmentos de minerales en el interior. La luz parecía salir de las paredes, no se veían pocos. Y al lado derecho e izquierdo habían tres niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas, en vez de ser convexas, como la tierra, eran ligeramente cóncavas. Y de las paredes salían una especie de escritorios blancos, todos ellos llenos de discos brillantes. Entré en la habitación, el piso era como alconchado, no veía a nadie, me acerqué hacia estos cilindros, miré hacia adentro, no veía a nadie, me acerqué hacia el lado izquierdo, donde estaban estas especies de paneles, no sé cómo fue que acerqué, me atreví a colocar el dedo índice sobre una especie de discos brillantes, pensando que podría ser algún botón o algo, para que apareciera alguna imagen ahí en esas pantallas, a ver si me habían dejado una recepción o algo, porque no veía a nadie. Lo hice y no era realmente un botón, era simplemente una superficie lisa y nada más. Pero la sentía fría y como que quemaba. Traté de sacar mi dedo y no lo podía sacar. Y comencé a sentir como que se interrumpía la circulación en mi brazo y comencé a sentir mucho temor, comencé a sudar frío, y pensé, ahora van a entrar estos seres, me van a encontrar con el dedo puesto aquí. Entonces en ese momento, en un momento en que dejé de pensar que tenía el dedo puesto ahí y más pensé en ellos, pude sacar el dedo y me fui hacia el centro de la habitación, asustado, molesto, nervioso, y dije, bueno, si usted me ha invitado, ¿dónde están? Y entonces al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha descorrido como una puerta, y apareció una luz muy potente y la silueta de cuatro seres. Uno como de un metro ochenta, robusto, y otros tres más pequeños y más delgados. El más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo que solamente jaba el rostro y las manos. Era un hombre como, aparentemente, como de unos cincuenta años, de apariencia como un oriental, rostro ancho, y empezó a hablar en perfecto castellano. Era la primera vez que yo los escuchaba a ellos hablar. No, la otra vez fue, otras veces fueron comunicación de tipo mental. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos. Y los otros tres seres que estaban en la luz empezaron a moverse por la habitación. Eran más pequeños, más delgados, los brazos casi llegaban a la altura de las rodillas, solamente cuatro dedos en cada mano, ligeramente palmeados, y los rostros eran, por ejemplo, ovalados, blancos, a pesar de que estaban con trajes brillantes idénticos al otro, rostros blancos, ojos hendidos en el rostro, la nariz en solamente dos orificios, y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Una de las cosas que me pareció extraña fue de que estos seres, estos otros tres, crecían de tamaño, se reducían de tamaño en lo que se movían por la habitación. Por el comportamiento y por una sensación extraña, me parecía que no tenían vida como nosotros, que era como un tipo de robot o de androide. Ahora, esa fue la primera vez que subimos a una nave. He estado, afirmo yo, o creo haber vivido tres veces esta experiencia, en el año 86 y después en el año 87 dos veces. Muy bien, yo voy a un corte y regreso. Silvia Martínez, Sixto Paz, ¿sabes de algún planeta Corus? ¿Planeta? Corus. Mayormente, los nombres no corresponden con los que nosotros conocemos, y lo que reciben diversos contactados, pues no necesariamente tiene que coincidir. Silvia Graceda, ¿tienes algún libro? Habla de Monterrey, Nuevo León. Sí, precisamente. ¿Tengo dos aquí? A propósito. Uno se llama los guías extraterrestres, y el otro se llama contacto interdimensional. Porque mucha gente puede estar preguntando, este señor Sixto Paz, yo he venido del Perú pagando mi propio pasaje, por si acaso. Y entonces, si alguien quiere saber, pues, de dónde saco la plata, es que escribo. Y escribo las experiencias que he vivido, no para que la gente lo crea. Y está esto en el libro. Ahora, una pregunta sexto. ¿Estás hecho rico? Pues imagina cómo va a ser rico. ¿Va a ser rico? ¿Ustedes saben cuánto? No, es que siempre es la opción. O sea, ¿cuánto gana un escritor? ¿Por cada libro vendido? Es el 10% del valor de tapa de un libro. Si un libro cuesta, hablamos de 15 dólares o 11 dólares, gana un dólar por cada libro. Eso es lo que gana un autor. Entonces, para que nadie piense que no se está haciendo rico, pues, a costa de esto. Ahora, la gente dice, pero ¿por qué usted no da a conocer sus experiencias? Les he dado a conocer. Pero recién en el año 85 yo publiqué este libro. Durante todos los años anteriores, no lo hice. ¿Por qué? Porque desde el 74 al 85, nuestro interés era demostrar de que no había un interés comercial con esto. Estuve en España muchas veces, invitado para dar conferencias, y la editorial Ebres me ofreció a mí comprarme los derechos de autor del libro. Y yo le dije en aquel entonces, no porque no solamente basta ser bueno, hay también que demostrarlo. Entonces, mi interés era que no se viera una comercialización al respecto. Muy bien. Y no encontrar los libros tan fácilmente tampoco. Gracias.